Fui a hacerme una transformación de Halloween barato versus caro. En este lugar me hicieron lo más feo que me han hecho en toda la vida, de verdad. Yo creo que nunca en mi vida me había visto así horrible y espantosa. Hola a todos, yo soy Laura Mejía y bienvenidos a mi canal. Para el video del día de hoy, fui a hacerme una transformación de Halloween barato versus caro. Yo la verdad estaba muy emocionada porque siento que en esta época de Halloween hay muchas cosas que uno le puede hacer, como que siento que O sea, si hay una época para hacerse cosas locas, exóticas, diferentes, miedosas, es Halloween, ¿saben? Hace poquito incluso me hicieron unas uñas súper, súper locas para Halloween. Por acá se las voy a mostrar. Y bueno, nada, entonces en esta ocasión quise ir a ver entonces qué me iba a encontrar yendo a un lugar barato y a un lugar caro pidiéndoles únicamente que me hicieran otra transformación de Halloween. O sea, yo no les llevé una imagen de referencia, yo no les pedí un look en específico sino que simplemente lo dejé para que cada uno eligiera lo que me iba a hacer. Y yo no sé si fue el peor error de mi vida o lo mejor que me han hecho pero ya ustedes van a ver, ya ustedes van a ver. Así que espero que disfruten mucho este video y empecemos. Así que empezamos esta transformación en el lugar barato. Yo desde que llegué a este lugar yo ya estaba preocupada porque la iluminación estaba muy mala, o sea, el día estaba súper oscuro el lugar de por sí estaba muy oscuro también entonces me dio como susto que de pronto en el video no quedara bien grabado o algo así. Pero bueno, nada, en este lugar entonces empezaron directamente con la base aquí. Mejor dicho, eso fue lo primero, lo primero, lo primero. La persona que me estaba atendiendo me explicó que ella se iba a ir por un look más como de fantasía y es que siento que en Halloween uno puede como que elegir muchas cosas como que puede ser como que Halloween casual, Halloween, Halloween, Halloween miedoso o Halloween como tierno, cute. Yo creo que se ve como más por ese camino, creo. Ella como vieron aplicó un tono de base bastante oscuro y ella me explicó que iba a ser esto porque quería que yo me viera diferente. Y bueno, si les tengo que decir la verdad, en una ocasión normal si a mí me aplican una base tan oscura yo sí hubiera quedado como que ¿qué es esto? Pero si hay una ocasión en la que uno tiene la oportunidad de verse diferente de probar cosas nuevas, de que le hagan algo, mejor dicho que normalmente no le hacen es Halloween, ¿me entienden? O sea, si no es esta ocasión entonces ¿cuándo? Terminó con la base y pasó a los ojos donde aplicó un corrector para que todo el párpado quedara pues como uniforme, del mismo color, como una buena base. Ah, bonita, se me olvidó mencionarles que ella pasó a fijar como esta base que había aplicado en el rostro con ayuda de una esponja. La esponja que viene en el polvo. La esponja que seguramente han usado otras 40 mil personas. Esa, esa esponja. Y después vamos a aplicar un poquito más de polvo, pero esta vez lo hizo con ayuda de una brocha dando pequeños toquecitos. Afortunadamente aquí pudimos encontrar otra luz. Yo le pedí que la prendiera porque obviamente yo quería que en el video se viera todo súper bien. Entonces vean que aquí como que mejoró un poquito la cosa en cuanto a la iluminación. Y bueno, aquí van a ver que en los ojos aplicaron un tono suavecito. Quiero decirles qué tono fue, pero es que la verdad en el video ni siquiera se nota qué color fue. Entonces yo no estoy muy segura como, ¿qué? Pero sí se ve que me están aplicando algo, solamente que no estoy muy segura qué fue. Bueno, ya para el siguiente tono se notó muchísimo más. Y es que empezaron a aplicar un color rosado por todo, todo el párpado. Hacia abajo lo difuminaron con un color moradito, entonces quedó como un degradado en donde empezaba rosado y ya terminaba en morado. Ay, como el fondo de hoy, como el fondo de hoy. Lo escogí así porque como que, no, no fue a propósito, pero pues sí, me gustaron como los colores se veían. No sé si se ve. Si aquí empieza rosadito, aquí termina moradito. Así más o menos estaba la sombra. Y para agregarle un toque especial, pasaron a aplicar glitter únicamente hacia la esquina interna, como un mini pop, un mini pop de glitter. Bueno, inicialmente supone que era un popsito de glitter únicamente en el logo, pero ya después ella pasó a tomar una brocha más grande y lo aplicó como en las mejillas. Entonces, hasta ahora yo tenía como los ojos rosaditos, bastante glitter y brillo en las mejillas. Antes de continuar con el resto del maquillaje, pasaron a hacerme las cejas. Las definieron súper suavecito. La verdad no fue como nada muy dramático ni nada. Para contribuir con todo este look de brillos que me estaban haciendo, ella pasó a aplicar iluminador por todo el rostro. Pero sí tengo que decir aquí algo. O sea, lo hizo como de una forma muy suave porque siento que no se veía como muy... Pues no se notaba mucho, ¿me entienden? Fue como que un toquecito muy, 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 muy sutil. Y aquí pasamos entonces a los labios, donde empezaron haciendo un delineado con un tono fucsia, así súper fuerte, súper intenso. Y el color que aplicaron fue un color morado, intenso, así la cosa más vibrante del mundo entero. Que tengo que volver a decirles que en cualquier otra ocasión yo se hubiera quedado como que... Pero al ser Halloween siento que es válido, ¿me entienden? O sea, Halloween es válido, es válido. Además porque no entiendo qué tipo de brujería miedosa me hicieron, pero como que no se ve el color del labial o qué. Pero mis dientes con eso se veían súper blancos. Vean que yo aquí estaba como sorprendida y todo porque yo dije, o sea, se me ven, parecía como con un filtro, ¿no? Y aquí llegamos entonces a la clave, lo principal de este maquillaje. Y es que pasaron a agregar unas piedras gigantes alrededor de los ojos. Eran como dos formas que cubrían los ojos y las mejillas también. Y también... Y para terminar entonces el toque final, pasaron a ponerme las pestañas postizas más grandes que me han puesto en toda, toda mi vida. Eran como unas alas gigantes que en cualquier momento iban a salir volando. Pero bueno, perdón, entonces terminamos la transformación de Halloween en el lugar barato. En el lugar caro la experiencia fue un poquito diferente. Y antes de empezar sí les tengo que advertir que en este lugar me hicieron lo más feo que me han hecho en toda la vida, de verdad. Nunca me han hecho algo tan feo. O sea, ya ustedes van a ver, ya ustedes van a ver de qué les estoy hablando. Yo llegué al estudio de una maquilladora de aquí de mi ciudad y lo primero que hizo fue empezar tapándome las cejas. Entonces yo ya sabía que íbamos a hacer algo miedoso. No solamente me tapó las cejas, sino que también me tapó todo mi cabello, mi pelo. O sea, ella me puso como un gorro de látex. Es como una capa que cubre por completo para que pareciera que yo no tuviera nada, nada de esto. Yo sentí desde el principio que esto no iba a ser una transformación casual, sino que le iban a llevar al otro nivel. Yo como que sentía que ni siquiera me iban a hacer un maquillaje de Halloween, sino que me estaban transformando en una película de terror. Porque a medida que me iban haciendo, a mí más miedo me iba dando. Y es que aquí ya van a ver que ella no estaba usando como las típicas técnicas que el polvito y ya. No, no, no. Ella estaba como haciendo algo ya más profesional, como literal de película. De verdad, de película. Entonces el orden de este maquillaje empezó de la siguiente manera. Primero como que me cambiaron la estructura en sí de mi rostro. O sea, porque aquí van a ver que me pusieron un ojo extra, un ojo literal hecho como de un material que se veía real, se veía muy real. Y después llegaron a moverme todos mis traumas de por qué me operé la nariz y me pegaron en una nariz gigante. Entonces ya esa no era yo. O sea, yo sentía que esa ya no era yo. Eso ya era otro ser que tenía un tercer ojo y una nariz gigante. Y como si estos dos cambios no hubieran sido lo suficiente, ella pasó a envejecer mi rostro. O sea, si me voy a ver yo cuando tenga... O sea, bien, ¿no? Básicamente aquí lo que hacen es que empiezan a aplicar látex cosmético en algunas partes del rostro. Esos dejan que se seque y ya uno como que mueve el rostro y se empiezan a crear arrugas donde normalmente irían las arrugas, pero Kiro en este momento no las tiene. Entonces se ve súper raro porque se ve uno como... Como que queda la textura de la piel, pero se ve arrugada. Y es el mismo rostro de uno. Entonces, créanme que se veía bastante miedoso. Aquí ya terminamos entonces como con todos estos cambios en la estructura, como les digo. Y ya pasamos en sí al maquillaje. Me gustó muchísimo porque vean que entonces en este lugar se fueron como por algo muy distinto a lo del lugar barato. Aquí dijeron que me iban a estar haciendo algo bastante miedoso, como ven. Como vieron, empezaron aplicando base por todo el rostro. Aquí ya empezaron como que el maquillaje más normal. Pero digo normal, aunque obviamente fue todo menos normal. Pero como que incluso aquí van a ver que en el siguiente paso hicieron como un mini contorno. Pues como que aplicaron así como una base un poquito más oscura. Así hicieron contorno. Agregaron pues como un tipo de sombra en la nariz. Para de verdad terminar de cubrir mis cejas, pasaron a aplicar un corrector naranja. Y esto lo que hizo fue como que cancelar con el color que se veía de mis cejas que estaban ahí pues como súper, súper tapadas. Fue lo más increíble del mundo entero porque una vez lo empezaron a difuminar, ya, mágicamente, yo no tenía nada de cejas. Para continuar entonces con el maquillaje, aplicaron un poquito también en el área de la ojera. Porque aunque yo era un ser exótico, místico, miedoso, de todas maneras, había que corregir las ojeras. Había que corregir las ojeras. Y eso siguiente que me hicieron fue lo más miedoso que yo he visto en mi vida porque ella empezó como con un cepillito a hacer como un pequeño splash, como una técnica de splash en el rostro que no se veía como la gran cosa. Esto literalmente hizo que mi piel se viera como mi piel. O sea, no parecía un maquillaje ni un disfraz, sino que tomó una textura tan real con eso que hicieron. Que por eso les digo que fue lo más miedoso del mundo porque ella parecía mi cara. O sea, ya, yo me movía y yo veía que esa era mi cara. Yo me veía el espejo y yo veía que esa era yo. O sea, cada vez más se iba viendo más y más real. De aquí en adelante llegaron entonces todos los detalles que de a poquito fueron entonces construyendo este super look. Lo primero que hicieron fueron unas venas por todo el rostro. También las hicieron en la cabeza. Incluso aquí van a ver que pasaron como a definir unas arrugas para que quedaran más marcadas en el área de los ojos, un poquito también en la frente. En ese siguiente paso agregó algunos detalles en esas verrugas miedosas, asquerosas, como para que se vieran más reales. Y aquí volvimos entonces como todo ese glam que le estaban haciendo a este personaje. Y es que empezaron a agregar un delineado porque es que, a ver, eso iba con smokey eye y todo. Lo difuminaron y todo. Así que eso hizo que el ojo quedara así como súper ahumado, ¿verdad? Como un smokey eye. Y ya después pasaron a agregar un tono morado. Terminaron entonces con mis ojos y aquí pasaron entonces al tercer ojo. Y empezaron a agregar todos esos los detalles pues para que se viera súper real. El ojo incluso lo pintaron de azul. Para el siguiente paso, como este era un personaje como de una bruja, más o menos eso le había entendido a la maquilladora, pasaron a agregar como unos detalles en dorado, como unas líneas en dorado para agregar ese toque como más bruja mística. Y obviamente no pueden faltar entonces unas súper pestañas para definir la mirada de esa bruja. Y no solo pestañas para mis ojos, pestañas para el ojo miedoso también. El ojo llevaba su pestaña. Yo pasé tan bueno con ese ojo, ¿verdad? Yo como que me alcancé a encariñar con él. Incluso lo traje de recuerdo porque me pareció como tan lindo, véanlo. Lo voy a colgar por ahí. No sé en dónde, pero como que siento que tuve como una conexión especial con el ojo. Ya nos vamos acercando entonces al final de este look. Ella lo que hizo fue agregar un poquito de pestañas en la línea de pestañas inferior, como para que la mirada quedara un poquito más intensa. Me sorprendió muchísimo porque ella en serio se fijó en todos los detalles. Incluso aquí van a ver que pasó a aplicarle esmalte, o sea, brillo de uñas al ojo, pues para que pareciera un ojo y se viera así brillante. Y como si todo eso no hubiera sido suficiente, pasó a agregarme pelo. O sea, agrego pelo. Tres pelitos, pues, o sea, la bruja, la bruja ya no daba más. La pobrecita ya no podía más, pero ahí agregó los tres pelitos. Únicamente nos quedaba faltando entonces el labial. Ella para esta parte eligió un tono negro, completamente, completamente negro. Y con eso terminamos esta transformación de Halloween en el lugar caro. Yo creo que nunca en mi vida me había visto así horrible y espantosa. Y creo que esta es la única situación en la que eso va a ser un halago, porque, de verdad, qué talento el de esa maquilladora. O sea, de verdad, esa transformación de Halloween sí fue, pues, como otro nivel. A mí nunca había maquillado a alguien hacerme algo donde yo no pareciera yo. O sea, esto fue algo como ya, pues, ¿me entienden? Películas de Hollywood, una cosa increíble. No, no, de verdad, sin palabras. Cuéntenme en los comentarios quién les parece que va a ganar de este verso. Y también déjenme saber ustedes como por qué estilo se van más en Halloween, si les gusta lo más lindo, tierno o ya lo más miedoso y espantoso. Y, pues, sí, hasta acá entonces el video del día de hoy. Espero que les haya disfrutado mucho. Y si fue así, recuerden dar me gusta. No olviden seguirme en todas mis redes sociales que yo por acá sí las voy a dejar. Recuerden que si ustedes quieren que yo los siga, lo único que tienen que hacer es suscribirse aquí a mi canal, activar las notificaciones y mandar una foto por cualquiera de mis redes sociales donde me muestren que tienen las notificaciones activadas. Así vamos a poder comentar en el comentario mucho más. Y entonces nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Chao!